Por tercer día consecutivo, las autoridades de los tres niveles de gobierno siguen atendiendo a los migrantes centroamericanos que viajaban en la caravana y que actualmente se encuentran en el albergue de Piedras Negras o Aguila. El número de personas albergadas ya superó los 2.000 migrantes luego de que en el transcurso del día arribaron más centroamericanos al albergue, los cuales son monitoreados por razones de seguridad. Este grupo, algunos integrantes de este grupo son los que rompieron el cerco de seguridad en la frontera sur de México-Chiapas. Ustedes recuerdan esas escenas de manera muy virulenta donde enfrentaron a las fuerzas federales y donde prácticamente se internaron al territorio nacional. Desde ese momento el gobierno del estado de Coahuila, la orden que dio precisa del señor gobernador al aparato de seguridad fue mantener un monitoreo y un seguimiento permanente de la caravana. Para los migrantes la situación sigue siendo la misma, pues se encuentran prácticamente encerrados en las instalaciones del albergue, el cual está resguardado por cientos de elementos antimotines de la Policía Federal y Estatal, además de la Policía Militar, esto con el fin de evitar inseguridad a los ciudadanos. Sería verdaderamente una irresponsabilidad de las autoridades del estado, de la federación y de las propias del municipio poder dejar sueltos en la ciudad a más de dos mil personas, que los niños anduvieran deambulando, que no pudiéramos tener un control de su salud, un control de qué actividades buscan hacer, de que simplemente sin ningún tipo de registro. Durante todos los días, el Ejército Mexicano se ha hecho cargo de brindar los tres alimentos a los migrantes y las autoridades estatales y locales realizan diversas actividades de entretenimiento para mantener ocupados a los migrantes y así evitar que se quieran salir del albergue. La estrategia que ordenó el señor gobernador fue, a diferencia de lo que ocurrió en otros estados, generar un mecanismo de administración y contención del flujo migratorio. ¿Qué es lo que esto ha permitido? En todos los registros que se están llevando a cabo, saber quiénes son, saber de dónde vienen, saber cuántas familias traen y también saber cuáles son sus propósitos en términos de aspiraciones. Los cientos de elementos de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional recorren las posibles áreas de cruce hacia Estados Unidos en la orilla del río Bravo, mientras que la patrulla fronteriza estadounidense hace lo propio en Eagle Pass, Texas. Para RN Noticias, Abitzu Arrubio.